Que suene el bajo T-T-T-Tensación Caribe T-T-Tensación Caribe T-T-Tensación Caribe T-T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Estas olas de mi tierra, estas olas de mi tierra El nacero en el corazón, el nacero en el corazón Las esparcen como el viento, las esparcen como el viento Por todita la nación, por todita la nación Sundo, sensación, caracalho El chinguelo para ti, papi Vengan a la fiesta, amigos Vengan a la fiesta, amigos Muy contentos pasar, muy contentos pasar Las puertas de mi callante, las puertas de mi callante San Pedro de Sabina San Pedro de Sabina De los fueros, compadre cisteros O calapando, arriba Que sube en el bajo Sento, sensación, caracalho Sento, sensación, caracalho Música 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 Esta es música para mi Ecuador Con sentimiento y con amor Estas olas de mi tierra Estas olas de mi tierra Nacero en el corazón Nacero en el corazón Las esparcen como el viento Las esparcen como el viento Por todita la nación Por todita la nación Música Vengan amigos para la fiesta Que muerto un sentimiento para ti, papi Sonido, sensación, caracalho Sonido, sensación, caracalho Sonido, sensación, caracalho Vengan a la fiesta Vengan a la fiesta Y amigos muy contentos pasar Muy contentos pasar Las puertas de mi callante Las puertas de mi callante San Pedro de Sabina San Pedro de Sabina Música Sonido de los fueros Compados y cerros Posa de las patas Arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!